Yo no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme Todas saben en la cama maltratarme Me tienen bien, el sexo me tienen bien Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Si no, cuando yo les digo Ninguna me pone, pero De su casa, hay una soltera De su medio psycho y si no la llamo Se desespera Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Si no, cuando yo les digo Ninguna me pone, pero De su casa, hay una soltera De su medio psycho y si no la llamo Se desespera La primera se desespera Se cojona si se lo echo afuera La segunda tiene la funda Y me paga pa' que se lo hunda La tercera me quita el estrés Juego corrido, siempre echamos tres A la puerta de una Le bajo la luna Pero ella quiere dos paluma Y conmigo a la dos Estoy enamorado de las cuatro Siempre la busco después de las cuatro A las cuatro les encanta el cuatro Y yo nunca fallo como el 24 Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Si no, cuando yo les digo Ninguna me pone, pero Ninguna me pone, pero Gracias por ver el video.